gregory cruz te invito a jugar un día de esto de parte de grec un streaming profesional cuál es tu página brother yo solamente aunque sea streaming profesional o sea quien sea yo solicito que le den like y follow a la página si no eres follower de la página no puedo ver contigo bro sea streaming o tú sabes o sea un jugador pues no sé alguien ahí yo nunca lo había visto gregory cruz me puso clock x impact te invito a jugar un día de estos de parte de grec raíz de abajo y que veo un streaming profesional no yo tampoco los 200 yo creo que en este weekend yo voy a llegar a los 300 porque este weekend voy a extremar los dos días corridos estoy pensando bien las cosas lo que yo estoy que voy a terminar este trimestre de la universidad pensando lo del ejército también estoy pensando no sé cómo no sé no quiero dar mis papás solos pero me quiere ir como con tiempo para donde vive mi hermana iré a hacer un par de pesos a mí me gusta ya ha hecho como no hacer dinero bien rápido papi la fabricaremos para empezar y te pagan ya catorce y pico cuando yo me fui yo aumenté a eso para ahora desde entrada en el tigen están pagando eso y yo dejé las puertas abiertas yo fui un buen empleado no fui mal empleado y si matamos por lo menos pues si se mataron dos aquí quedan dos allá atrás así que son de misma squad mira arriba arriba gente mira lo que hay un lombar y un fast man arriba arriba y un lombar y un fast man segundo pide se va bien mira arriban y no sabes si este te dijo que fue a jugar después en otra ocasión después que me fui porque yo no estuve pendiente al stream si a ti porque tú eres el que conoce arriban gamer saludos brother gracias por estar por ahí gracias por ser like al stream bro saludos brother lo veo por ahí jugando lo mal es que cuando juego con el loco tengo un pin demasiado de alto él es de lejos verdad él está para allá para méxico está lejos de la bici después no está lejísima que va la neta papi 762 a 556 esa ya estoy con yo no estoy ni completo tampoco estoy apretado también con ella voy a coger hasta aquí papi yo no voy a cogerla pero arriba está el esternal clic de la colipa y hay un arma el de ver uno arriba a ver a este esternal clic lo cogieron también dale papi ya lo cogiste es ryan ascencio gracias por ese like al stream bro del oye desde ayer lleva ahí ya el segundo día que estás corrido por mi stream muchas gracias bro por ese apoyo al stream mi gente recuerden a los que son nuevos en el stream mi gente ya están disponibles las estrellas cualquier donación es aceptada recuerden mi gente que las donaciones son para mejorar la calidad del stream estoy en planes de comprarme el playstation pro aunque el próximo play venga pronto pero para poder usar el optical cable de los heces que estoy utilizando no hay creo que tengo alguien si tengo alguien que se lo puedo vender y se lo voy a vender creo que en 200 porque con toda la gente con toda la gente lista que había aquí está hecho que está terminando aquí ahora aquí te pueden dar una cajita aquí una cajita de chicles una cajita de chicles era que haya entrado más gente para que lo quieran yo tengo ya uno de más vamos a verlo mira allá afuera arriba en el segundo piso aquí gente hay dimon y hay swat no sé si hay otro que la quiera equipar pero el tío es pro saludo titi bendición oye mira mi tía está por ahí que gente no 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 están para arriba mi gente están para arriba y y y y y y y no están aquí en lo que les digo antes de están arriba arriba que están escuchando los disparos dale una por uno una por uno donde te piste esa mira una por uno y uno no no e e e e prime aquí hay un trauma para tomar toma prime oye toma yo lo cogí pero si está afuera mire hay una por tres una mira por tres p esa no es mala Pues la x2 es buena La x2 es buena Pa metra Si es pa metra La x2 Porque la x4 También es mal Pues toma mira Acabo de conseguir un red Mire para ustedes Que lo necesitan Verde Pero no el de la Loco Se han matado Mira Para ustedes Saludos El que fíjate Yo no sé si Si tengo en mi lista De emperador Este Perro O sea yo no sé Si me llegó a enviar Efrénrico Sí sí Pero Que no sé Si Me envió Efrénrico Eso no sé Mi gente Ya estoy cuidándola más con calma Porque como no aparecen gente No aparecen No aparecen O sea no tenemos dos vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y la gente no aparece Donde están Y para arriba Para el top blue Si para blue Pero Si pues ya yo escuché también Pero después Dejaron de escuchar El nivel Y ahí tú Yo no sabía eso Y si hubiese sabido Que tenías Mira Esto por tres Que hubiese puesto Para que la pusiera En el carro Tengo un tipo de frente Tengo un tipo de frente Tengo un tipo de frente Tengo otro tipo A mi izquierda también Se vienen Los 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 vienen Last man standing. Last man standing. Last man standing. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Last man standing. 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 This man standing. This one. This camera is being disabled. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ah hombre! ¡Que tengo demasiados de esto! pero ven acá porque esto en serio que esto está no hay ah 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 ¡Suscríbete al canal! No tengo casi vida Por tener tanta comida Ah, para primera vez Tengo ahí otro fortrano ¿Hacemos lo mismo? ¿Repetimos la historia? ¿Por qué? 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 Ahí se hizo y se me pasó Ahí 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 se me pasó Any further collapse expected SITREP Circle collapse imminent Get to safety Hey RAGO 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 Ines Elurst El RS